Hemos tenido una primera jornada de unidad, de contundente y acatamiento al paro por un censo oportuno, justo y transparente. La unidad ha logrado vencer a quienes el día de hoy han hecho su máximo esfuerzo, esfuerzo inútil para que esto fracase. Pese a que nos han golpeado, nos han traicionado y nos han mentido tratando de que nuestras fuerzas disminuyan, no lo han logrado. Esta vez hemos vencido no solo al contralismo, sino también a sus agentes locales que confabulan con ellos para postergar las aspiraciones de nuestro pueblo, de tener recursos suficientes para todos los que viven y llegan a Santa Cruz. La convicción y la firmeza del pueblo cruceño ha sido y será más fuerte que la impostura, la falsedad y la injusticia. Nuestra causa es la de todos. Pedimos censo para que todos contemos y para que todos los bolivianos que aquí llegan sean tomados en cuenta. Cuando se distribuyan los recursos para la educación, salud, vivienda y servicios. Una vez más, con la bendición de Dios cruceño y su institucionalidad demuestran su compromiso con Santa Cruz y el país, saliendo a las calles a reclamar un justo derecho que está amparado por la ley. Nuestra Constitución y la ley censal establecen la obligatoriedad de hacer un censo cada diez años, por lo que su relación tiene que ser realizado hasta junio del 2023. La primera jornada de paro ha sido plena y voluntariosamente acatada por la población cruceña. Las calles sin movimiento alguno, gracias Santa Cruz. Algunos hechos aislados que vienen de personas, autoridades y funcionarios serviles al masismo, han tratado de empañar esta jornada con autoatentados, con tratación de delincuentes que atacan a la población civil e incluso amenazan con asaltar las instalaciones de nuestro glorioso Comité Pro Santa Cruz. El amor del pueblo cruceño a su tierra, la convicción de todos con la verdad y la justicia, es más grande y con la bendición de Dios hemos salido una vez más victoriosos. Expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos de la de Coca, que han tenido que enfrentar en busca de lo justo, que es exigir el cierre de un mercado ilegal de la Coca, con hordas asesinas, custodiadas lamentablemente por nuestra policía y apalancadas por el Ejecutivo Nacional. Desde Santa Cruz le expresamos nuestras oraciones, solidaridad y fuerza. No están solos, Santa Cruz está con ustedes. Esta noche seguimos en nuestras rotondas y esquinas y mañana será un nuevo día de paro. Sigamos la custodia pacífica, no respondamos a las provocaciones, pero con determinación mantengamos la firmeza para hacer respetar nuestros derechos. Gracias pueblo de Santa Cruz. Por este enorme sacrificio que sin duda traerá réditos a mediano y largo plazo, tanto para la región como para nuestro país. Que Dios nos bendiga. Viva Santa Cruz, viva Bolivia. Que viva Santa Cruz. Ha llegado como cuatro vehículos más y unas 20 motos más como oficiales, ahí lo vemos. Vamos para allá, chicas. Vamos para allá, vamos para allá. Ahí vemos camionetas Delta. En este momento, aparentemente, la policía está reprimiendo a la gente. Oye, 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 ¿por qué le estás haciendo eso? Oye, 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 mira cómo le quieren a la mujer, por favor, ayúdenle el plan 3000, esto es mi vida. Nos están gasificando, nos están gasificando. Mi bandera, por favor, mi bandera oficial. Paso, paso, paso. Venga, 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 suba, 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 por favor, suba. ¿Me están deteniendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Suba, suba, suba. Oye, estoy recién operada, estoy recién operada, oiga. Ay, mi pie. ¿Qué le pasa, Lleva? ¿Qué le pasa, Lleva? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Lleva? Siéntese, siéntese, siéntese. ¿Ya qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!